Básicamente lo que se resolvió es permitir a los buques pesqueros, en particular a los buques independientes que proveen a las plantas de procesamiento, que cuando éstas estén saturadas y a través de la vía de la excepción que está normada por una resolución del Ministerio, sacar algo del pescado que ellos pescan a procesar en otras provincias, algo que la ley de pesca prevé sólo como excepción y con cargo de reponerlo en algún otro momento durante el año calendario. El conflicto se plantea porque las plantas, bueno, una situación coyuntural de una pesca muy abundante y un desvío del esfuerzo de pesca que se utilizaba en langostina en otros años en la pesquería de Merluza, satura las plantas pesqueras. Entonces los barcos no tienen a quién venderle el pescado en la provincia y tendrían que parar justo en la mejor época de pesca. Así que la solución es provisoria porque la acordamos hasta tanto se reúna la Comisión Asesora de Pesca Marítima, la reunión ya estaba prevista para tratar exactamente este tema el día 15 de diciembre, así que lo solucionamos en un acuerdo con los armadores de tres de los buques que eran los que estaban perjudicados por esta saturación de las plantas, en esta medida provisoria y permitirles sacar 500 cajones de pescado por viaje de pesca hasta el 15 al referéndum de lo que se decida en la Comisión. ¿Es un conflicto que se suscitó ahora o ya ha pasado en otras oportunidades? No, ha pasado, tiene más de 20 años, esto suele suceder regularmente. Sin embargo, es posible que en el último tiempo se haya incrementado. Tenemos mayor eficiencia de los buques por lógicas cuestiones de modernización, de mejora en la eficiencia en general, tecnología y todo esto, y sin embargo no ha habido un correlato en el aumento de la capacidad de procesamiento de las plantas pesqueras. Sin duda es producto de varias cuestiones, cuestiones de la crisis de los últimos tiempos y el cierre de algunos mercados desincentivaron la inversión en plantas de procesamiento o en tecnología o en maquinaria. Tenemos algunas cuestiones coyunturales como esta, es decir, una abundancia instantánea de pescado que no suele darse. O sea, sí hay ejemplos de esto, pero la verdad que es un fenómeno raro. Bueno, lo solucionamos de esta manera. ¿Y hacia dónde va a apuntar la provincia en búsqueda de una solución definitiva en la Comisión? ¿Cuál va a ser la propuesta provincial? Bien. En la comisión, en la reunión anterior, la del 26, se entendió que este tema, así como el tema de las excepciones a los permisos de la pesca artesanal, eran dos temas prioritarios, así que se fijó una reunión específica para el 15 para tratar esto. La posición de la provincia es muy clara. Los recursos pesqueros provinciales deben generar riquezas en la provincia y no en otras provincias. Sin embargo, es necesario atender la coyuntura y si no tenemos la capacidad de proceso, prohibirle a quienes viven de pescar el pescado, o sea, prohibirles que salgan a pescar, no parece tampoco tan lógico. Así que tenemos que acordar entre todos los sectores, le vamos a pedir a los gremios que trabajan en las plantas pesqueras, ver si podemos instrumentar algunos mecanismos para mejorar la eficiencia, para aumentar la cantidad de horas de trabajo. Los gremios tienen acuerdos, por ejemplo, en los que no, los acuerdos colectivos prevén no trabajar los sábados a la tarde, los domingos a los feriados. Bueno, tratar de discutir entre todos. Va a haber requerimientos de algunos gremios de procesar todo el pescado en la provincia y no hacer excepciones, y va a haber requerimientos de otros gremios de mejorar eficiencia y de, en casos coyunturales, sí, sacar el pescado. Vamos a aceptar lo que se decida por mayoría, para eso sometemos todos los temas a discusión.